Así es, ya es hora de comer con telediario, y para esto ya sabemos que nuestro compañero Alberto Santos nos tiene la mejor recomendación, por cierto provecho si está comiendo ya usted en su casita. Alberto, ¿desde dónde estás ahora? ¿Qué nos vas a antojar? Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarle, y efectivamente, para la gente que está buscando qué comer, el día de hoy no cocine, hágame por favor, caso, porque el día de hoy estoy en el pollo matón, que alegra el corazón, como de que no, en la sucursal de Lázaro Cárdenas, aquí muy cerquita del canal con mi compadre Chuy, ¿cómo estás compadre? Bien, muy bien Alberto, buenas tardes, feliz año. Feliz año. Feliz año, ahora sí. Terminamos en esta sucursal y comenzamos en esta sucursal. Así es, y con una promoción exclusiva de esta sucursal que queremos comentar, tipo, bueno, para que toda la gente se venga a comer aquí con nosotros. Eso me llama la atención, ojo para todas las personas que viven alrededor de la sucursal de Pollo Matón, que está ubicado en Lázaro Cárdenas y Cerro de la Silla, ¿verdad? Es correcto, aquí en la colonia de paseo residencial. A ver, ¿cuál es esa promoción? A ver, porque cuando dice mi compadre Chuy que hay una promoción, son señoras promociones, estas sí valen la pena. Así es, mira, vamos a hacer muy hincapié que es exclusivamente aquí en la sucursal Lázaro Cárdenas, en Monterrey, Nuevo León, entonces, en la compra de cualquier combo, ojo, tenemos cinco combos, pero los combos son los que incluyen más totopos, este, arroz, más salsas y todo, estamos incluyendo un trío de quesadillas y un trío de salchichas por cinco pesos extras. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por cinco pesos? Por cinco pesos extras, este es para entrarle enero, que venga toda la gente a comer y que se que se despreocupe de estar, este, gastando más. Esta promoción es demasiado económica para todas las familias de aquí de Nuevo León. Quiero hacer un ejercicio, a ver, platícame qué combo nos has puesto aquí en la mesa para que la gente se haga idea del del costo. Así es, mira, este es un combo dos, este un combo dos que incluye tres bolsos de totopos, una salchicha asada, cuatro paquetes de tortillas, y cuatro salsas cafeceras, de las seis a escoger aquí en el menú. Más aparte, este combo cuesta tres treinta y un pesos. Ok. Si tú le agregas cinco pesos más, te vas a llevar tres quesadillas y tres salchichas extras a las que ya tenemos aquí mencionados. O sea, por trescientos treinta y seis pesos me llevo. Oye, con eso come mi familia y los primos y todos. Toda la familia, este este hecho para que la familia no cocine el día de hoy y se venga a comer pollo matón. Y puede valer, por ejemplo, puede ser pollo al ataúd, puede ser pollo asado. Así es, pollo y piezas, que estamos este, que nos está muy, ser muy, tenemos un hincapié muy fuerte en que son los dos tipos de combos, combos de pollo entero y combos de pierna y muslo. Oiga, pues córrele, por favor, a la sucursal, exclusivamente la sucursal de Lázaro Carenas, para que usted pueda disfrutar de esta sensacional promoción y disfrutar del mejor pollo asado que hay en el mundo, en el planeta, en el mundo mundial, que es, por supuesto, el pollo matón. Y aquí viene la pregunta, compadre. Voy, quiero preguntarle a Víctor. Hoy, como la promoción incluye quesadillas, salchicha, voy a agarrar una, una quesadilla. ¿Va, va? Voy, voy, mira, con permiso, aquí voy, agarro una quesadilla, acá la traigo, gracias. ¿Puedo agarrar una salchicha? Adelante, adelante. Gracias. Voy a agarrar una salchicha, mire, voy a abrirlo, riquísimo. Ahora sí, Víctor, hay seis variedades de salsa, desde la que no pica hasta la que más pica. ¿Cuál le tengo que poner el día de hoy a mi taco de pollo matón? Oye, Alberto, ya sabes que yo no te voy a perdonar, va directito a la naranjita, a la habanera, dale, dale, papá. A esta, a esta. Ah, no, 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 a la, a la que está hasta la, a tu derecha, a tu derecha, la que sigue, la que sigue, otra más. Esta, esta. Otra más. Y está. Directo a la habanera, a la picosa. Vas a ver, Víctor. Es que, amigo, nos estás antojando todos acá en cabina, en el estudio, entonces, bueno, sacrificate por el equipo. Mira, papá, mira, papá. Mira, te damos oportunidad de que le pongas por ahí si tienes algunas gotitas de limón para que le bajes el picor. Ándale, si le sabes. Mira, mira. Le sabes. Ahora que no se vaya a manchar, porque Alberto, ahí va con el taquito, es una quesadilla con salchicha roja, de esta para la carne asada, y le acaba de entrar con todo a este taquito con salsa habanera de Pollo Matón. Está nuestro compañero Alberto en la sucursal de Lázaro Cárdenas, para que si usted todavía no ha preparado la comida, si tiene por ahí algo de flojera, no quiere cocinar, pues vaya directamente a Pollo Matón y, por supuesto, aprovecha esta promoción. ¿Verdad, Alberto? Completamente, que están súper accesibles para todos los bolsillos. Usted sabe que verdaderamente está delicioso, el pollo está jugoso. Hoy hicimos la prueba con la salchicha que verdaderamente está rica. ¿Sabe lo que me gusta? Le quiero decir a Víctor, Chuy, a la gente que está en casa, está bien cocida, está bien asada, está perfectamente, no está dura, no está, tiene esa sazón perfecto para que usted lo pueda disfrutar en casa, desde los niños hasta la abuelita, y les quiero decir algo. Dígame. Que la sucursal de Pollo Matón, de Lázaro Cárdenas, con esta mega promoción que tenemos el día de hoy, está aprobado por Tenediario, ¿Cómo ve que no? Un fuerte aplauso. Muy bien. Y aquí los vamos a estar esperando, nos tomamos la foto, convivimos, platicamos, y comemos el mejor pollo asado que hay en todo el mundo, que es el Pollo Matón, que alegra el corazón. Así es, aquí los esperamos todo de lunes a domingo, desde las ocho, desde las diez y media de la mañana, hasta las ocho y media de la noche. Momento, momento, la promoción hasta cuándo, compadre, no me dijiste hasta cuándo. Bueno, eso está todos los días, todo el día, desde ahorita hasta el quince de febrero. Oh, pues ya me vas a tener aquí todos los días, les voy a llevar a todos los de la oficina, de aquí al quince yo pongo el Pollo Matón. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto, nos has fallado recientemente, no habías estado con nosotros en los últimos sábados, entonces hay que ver si cumples con eso, Alberto. Cuenta con ello, al rato llevo tu Pollo Matón para que lo disfrutes. Sale, pues acá te esperamos. Muchísimas gracias, Alberto, por esta recomendación, ya lo sabe, aprobado por Telediario, el Pollo Matón. Tenemos más información, vamos a una pausa, ya regresamos aquí. Gracias. Gracias.